Bueno, presentando a todos, me toca presentarme a él. José Paya Beltrán nació en Villar, Alicante, en 1970. Es profesor de lengua castellana y literatura. En el IES, profesor Manuel Broseta, de Bañeres de Mariola, en Alicante. Es crítico literario, suplemento arte y letras, el diario Información de Alicante. Ha publicado las novelas castilla o los veranos en 2004, destilando fantasmas en 2007. Puble de Sangre, en 2014. Ha publicado el libro de relatos La segunda vida de Cristófer Marlowe y otros relatos, en 2011. Y dos ediciones críticas de Cátedra, Beltenebro, de Antonio Muñoz Molina y Tragería Española, de Tomás Quirin. Ha colaborado en libros conjuntos, muestros ya como El mar de fondo, Requestas, como El eljo abierto y El pie restante. En este libro participa con su relato El hombre visible, que es el relato unido. Bueno, he de cerrar el acto, que evidentemente os invito más tarde, o mañana también. Empezaré con una aclaración al compañero Falsonia, que se jactaba de haber escrito el primer relato, pero no es así. El primer relato no escribí. Muchos me dicen que siempre hago cosas, siempre estoy diciendo cosas, pero yo siempre me considero un escritor muy vago, la verdad. Entonces, cuando me llamó por teléfono, me dijo, oye, vamos, estamos preparando un libro sobre relatos. Entonces dije, oh, yo tengo ya un escrito y publicando, pues es y me está. Y bueno, el relato es un relato del Carboneras Negro, en el que no aparece el turismo, de hecho está ambientado fuera del turismo. Y se me ocurrió, recuerdo todavía, ahora como cuatro o cinco años, en septiembre, cuando ya estábamos casi, quedábamos casi los, lo que siempre en el pueblo. Y entonces, un día de levante bastante incómodo, y se nos ocurrió irnos ni más ni menos a la playa del alcohol, cuando el levante soplaba. Y allí estábamos sentados, y los niños bañándose en las olas enormes, y el ruido de los hijabos, de las piedras. Entonces, me dio por pensar que si me cagaba un tiro, pues no se iba a enterar ni Dios. Y ahí me ha sido el relato, porque otra de las cosas, los que ya han leído, un poco que he escrito, pues sabrán que tengo que matar a la gente. En el caso de ir pacífico, pero si otro es ir pacífico, pues matar a la gente. Entonces, es un relato, es un relato de crímenes afectado en el paseo, sobre todo en el paseo de Carboneras. Leo la primera, el inicio del relato, por eso ya no insisto más. Dice así, Antonio Galera se cansó de huir, y recordó un pequeño pueblo pesquero en la costa almeriense, que había visitado algunos años antes. Fue un buen lugar para morir, acompañado por el sonido de las olas y el gran sonido de las gaviotas. Se imaginó en la playa, solo, aguardando la llegada de su asesino. Así es como... Bueno, ya vamos a terminar. Yo solamente quiero decir que, por cierto, el presentador ya me ha dicho, no lo he dicho, porque ya me parecía obvio, pero no lo es, que la portada es una acuarela de José Luis Fernández, que está por aquí, que ha estado con nosotros antes, pero habrá gente que no ha estado antes. Entonces yo quiero explicarlo, y que es una preciosidad. Mañana seguiremos con todos los que faltan, bueno, con todos los que vayan a estar presentes, y los que no estén presentes ya he llevado un comentario sobre sus relatos y sobre quién son, por lo menos para que haya alguna referencia. Y bueno, agradeceros a todos por haber venido, y deciros que esto no es un trabajo, esto es un placer, hacer este tipo de cosas no es ningún esfuerzo. Muchas gracias y nos vemos.